Gracias. Mira, si primero me contás cuál es tu nombre, cuánto años tenés y qué dirección tenés en el Techo. Bueno, mi nombre es América Argueta, yo tengo 23 años y dentro de Techo desempeño el rol de la coordinación del programa de donantes para Techo El Salvador. ¿Qué es el Techo? En un minuto, para alguien que lo sepa. Bueno, el Techo es una organización de la sociedad civil que trabaja en conjunto con voluntariados y familias de comunidades en situación vulnerable. Trabajamos para solventar el tema de vivienda, que es nuestro principal proyecto, la infraestructura de viviendas de emergencia. Y trabajamos, bueno, con estas comunidades, no solamente en el tema de vivienda, como lo mencioné anteriormente, sino también por otros proyectos que apoyen al fortalecimiento de estas. ¿De qué trata el evento de ahora? Bueno, este evento tiene como título Reencuentro Techero. Es el primer reencuentro que se realiza en Techo. Y se pensó como una actividad en donde aquellas personas que por AOV motivo ya no puedan estar dentro de las actividades que actualmente desarrollamos en Techo, puedan disfrutar de un espacio, ya que para llegar al Techo que estamos ahora, han venido generaciones de jóvenes apoyando y contribuyendo al trabajo comunitario que hacen el Techo que es ahora. Entonces se pensó esta actividad para ellos, para que disfruten esos momentos con sus amistades, esos momentos en los que tenías equipos, volver a revivir esos espacios tan amenos que ellos disfrutaban, que eso es el Techo. A la gente le encanta disfrutar en el Techo. O dense la oportunidad de ustedes de confiar en Techo, en confiar en el trabajo que nosotros realizamos. Esos jóvenes dejan el corazón en cada una de sus actividades y créanme que por mínimo que sea el aporte que ustedes den, contribuye enormemente. No solamente estamos hablando de temas de infraestructura, como lo mencioné, temas de vivienda, sino también trabajamos para las úticas comunitarias, para capacitación de talleres, para mesas de trabajo, trabajamos para muchas cosas y eso es un aporte que para nosotros representa una nueva apertura de una mesa de trabajo, una nueva comunidad que podamos visitar y abordar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.